De acuerdo con información oficial, en el mes de enero la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, consiguió cinco sentencias condenatorias de alta penalidad en contra de feminicidios. La FGJM indicó que las sentencias en contra de los feminicidas van en un rango de 55 a los 88 años de prisión. Lo anterior representa un aumento en el número de sentencias del 400% en el mismo periodo del año anterior. César Osvaldo Ocampo García fue el primer sujeto en recibir una sentencia por el feminicidio de su esposa en la Colonia Jardines de Morelos en Ecatepec. Se le encontró culpable de agredir con un arma punzocortante a su esposa y a proceso por delitos de alto impacto en el Estado de México. Si reconoces a alguna de estas personas, denuncia al asal. 018007028770. pic.twitter.com barra 6E37T1DXVZ, Fiscalía Edomex, arroba Fiscalía Edomex, februari 4, 2019. Posteriormente, el 25 de enero el juez acreditó la responsabilidad penal de Luis Ángel Reyes Jiménez, quien en julio del 2017 asesinó a su pareja en la colonia San José del Vidrio, en el municipio de Nicolás Romero. Por este feminicidio el juez señaló una sentencia de 55 años de cárcel. Después, la autoridad judicial determinó que el Ministerio Público de la FGJM acreditó penalmente la responsabilidad de Luis Javier Sánchez Hernández en el feminicidio de una pequeña de 3 años de edad para lo cual señaló una sentencia de 88 años de cárcel. Para la cuarta sentencia, se estableció que Sabas Fuentes Hernández mató a una mujer en febrero de 2014, en la colonia San Javier, en el municipio de Tlalnepantla. Por lo tanto, un juez tomó la decisión de condenar a 55 años de prisión a este sujeto. La quinta sentencia fue dictada en contra de Eric Tracas Gómez, quien agredió con un arma punzocortante y también quemó en diversas partes del cuerpo a la víctima. Por este feminicidio la autoridad judicial lo sentenció a 70 años de cárcel. Cabe señalar además que en este primer mes de 2019 fueron detenidos además ocho sujetos investigados por el delito de feminicidio, lo que representa un incremento de 100% respecto a enero de 2018. De igual manera el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso en 9 carpetas de investigación, lo que se traduce en un aumento de 200%. Esta semana, agentes de realizar un encadio en el feminicidio de una menor, esto es más en el de la AXIA. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!